Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro tema Mi primera exportación compró en Perú, casos de éxitos. Para las personas que recién se están conectando a la transmisión, a nuestros aquí, a nuestros usuarios y a las personas que recién acaban de venir a la presentación, les queremos comentar que entre los puntos que hemos enmarcado en esta presentación, tenemos desde el potencial exportador en el cual vimos el tema de la formalización, algunos criterios que debemos considerar al igual que en el tema del estudio de mercado, hemos revisado un análisis de la demanda, el análisis de la oferta y el tercer punto que hemos trabajado es en base al perfil del producto. ¿Qué criterios que debían considerar para poder sobre todo ver el tema de adaptación del producto, ver el tema de regulaciones de acceso, entre otros? Antes de dar pase a nuestro cuarto punto, cuarto paso de la promoción de nuestro producto, tiene que usted, vamos a dar en realidad al tema del pase a las preguntas de parte de nuestros usuarios presentes. A ver, Carmen, ¿nos apoyó? Hola, buenos días. Primeramente quería agradecer a los señores que están ahí de expositores por compartir su experiencia y el conocimiento en este tema de la exportación. Muchas gracias. Luego lo que quería averiguar o saber, preguntarle a ustedes, que es nosotros tenemos varios TLC con diferentes países, Japón, Estados Unidos, Europa en algunos también. Yo quisiera saber si PROM Perú o, no sé, la organización, que tenga un listado de los productos que son requeridos por estos países. O sea, porque no creo que solo sea chocolate y quinoa, ¿no? Entonces, eso. Y lo otro, por último, saber si de alguna manera estamos asegurados o podríamos asegurar de qué forma, porque sé que mucha gente se ha lanzado a exportar un producto y de repente por no cumplir los pasos o los ITEM que mencionaban hace unos ratos han sido rechazados. O sea, quisiera saber si hay un seguro que puede proteger al exportador de algo que no se ha aceptado o algo que no se hizo bien. ¿Ok? Ok. Vamos a dar respuesta a su primera pregunta. Sí, evidentemente, no solamente en este caso de éxito del tema de la quinoa o el chocolate, usted puede revisar dentro de nuestro portal de CISES, www.cises.gb.pe, vayan en la opción de estadística de exportaciones y ahí van a encontrar un ranking de las principales partidas que se exportan. Lo pueden hacer la búsqueda por filtro de movimiento, por sectores, pueden ustedes de repente, quieren saber, ¿cuáles son los principales productos que se exportan a Estados Unidos? Entonces, www.cises.gb.pe, dentro de nuestros slides, la presentación debe estar apareciendo el portal que tenemos, manejamos y de igual forma ahí van a buscar todas las estadísticas de exportaciones. Ya voy a dar pase a su segunda pregunta en relación al tema de los rechazos por la mercancía. Tengo como experiencia y como conocimiento, la verdad, yo no sé de un seguro, por ejemplo, que te cubra este tipo de incidentes, que es por un tema, no sé, tu etiquetado está mal, obviamente no puedes ingresar al país de destino, no sé si hay algún… la verdad que yo creo que no. Bueno, desde mi experiencia yo no tengo conocimiento y diría que no, pero no sé si ustedes han escuchado de algo. Sí, no existe un seguro que cubra justamente esta falta de información para ingreso al mercado internacional, ¿no? Es por eso que es importante que previo al ingreso de estos productos se puedan identificar claramente las regulaciones. Lo que sí existe seguro es para proteger o evitar que la mercancía sufra algún impase en el trayecto. De repente a nivel internacional, no sé, el barco se daña a medio camino y se pierde su contenedor, hay un seguro que puede cubrir estas pérdidas, ¿no? Pero no hay un seguro que cubra la responsabilidad de presentar algún documento del producto, ¿no? No hay un seguro que cubra ahí. Buenos días. Por favor, queríamos saber de su experiencia cómo han conseguido su primer contacto para su primera exportación y cuál es la manera más recomendable para conseguir contactos o bien compradores en el mercado exterior, compradores interesados. Gracias. Ya, yo contesto primero. A ver, en el caso de Alemania, que es la experiencia que tengo, como mencioné, que tuve un primer contacto en el 2017 en unas ferias en Milán, en la Feria de Milán, en el Salón del Cacao y Chocolate de Milán, que tuve la oportunidad de asistir. Y, bueno, en el 2018 no pude ir a ninguna feria, pero sí asistí a todas las ferias acá en Perú, que son todos los años tenemos el Salón del Cacao y Chocolate. Entonces, el año pasado nuevamente tuve el contacto con este cliente, pudimos conversar mucho mejor y, bueno, creo que se generó la confianza como para llegar a la primera exportación. Pero más allá de esta experiencia ya exitosa, podría llamarla, sí, lo que yo estoy haciendo, lo que hacemos en la empresa es asistir a ferias, tanto nacionales, por ahora, e internacionales sería lo ideal, pero por ahora estamos cortos de presupuesto, no estamos haciendo eso, pero sí lo tenemos planeado. Y también asistir a las ruedas de negocio. También, por ejemplo, asistí a la Expo Aladi, que en el 2018 se dio acá en Perú, acá en Lima, entonces me inscribí, fui, por ahí tengo todavía algunos contactos, que estamos conversando. Es más, mira, bueno, como experiencia, justo una chica, una colombiana, bueno, empresaria también que conocí en la Expo Aladi, que después estuvimos conversando un poquito, pero no se concretó nada, me acaba de escribir hace tres días para cotizarle un producto, un derivado del chocolate, pero, o sea, es un contacto que lo tuve en la Expo Aladi, y seguimos no trabajando. Eso, como experiencia. Creo que realicé esas dos preguntas. El primero, que es, el primer contacto, cómo se realiza el contacto, y la segunda es, la manera más efectiva de conseguir contactos. Nosotros, por ejemplo, como al inicio lo comenté, nos enfocamos en participar en ferias, tanto nacionales como internacionales, también lo había comentado al inicio. Entonces, bueno, sabemos que por presupuestos a veces no alcanza para asistir a todas las ferias, Entonces, lo que hacemos nosotros es segmentar. En este caso, nosotros somos productores orgánicos, entonces nos enfocamos en ferias orgánicas. Entonces, ese es uno, ¿no? Para que no es una empresa, un emprendedor, no esté, pues, gastando recursos, tiempo, esfuerzo, sobre todo dinero, ¿no? Entonces, obviamente, es tener bien claro el producto que tienes, y sobre eso, enfocarse en las ferias que se adecúen a tu producto, ¿no? Entonces, básicamente, eso primero. Nosotros, como somos orgánicos, este año vamos a participar en la Biofac, y en marzo en la Expo West, ¿no? Los dos conjuntamente compran Perú, ¿no? En el pabellón de Perú. Eso por una parte. Y tienes diferentes medios para conseguir contactos. Lo que nosotros hacemos es contactarnos con los agregados comerciales. Ellos nos brindan un listado de compradores, de referenciales, sobre el producto que nosotros requerimos. Y ellos nos los brindan. Obviamente, hay un filtro para que nos brinden esa información. Bueno, en nuestro caso, eso nos ha pasado. Pero son, obviamente, procedimientos que lo pueden cumplir, ¿no? Dicen cuál es el nombre de la empresa, el RUC, qué producto maneja, qué certificaciones tiene, para que de alguna u otra forma ellos también puedan segmentar y derivarnos importadores que estén interesados en nuestro producto, en nuestra oferta. Ese es un medio, los agregados. Los otros son asistir, por ejemplo, a parte de las ferias como misiones comerciales. Tienes la posibilidad, puedes conocer también ahí. También puedes obtener data de estas fuentes de estadísticas. Ahí te dan el consignatario y, bueno, obviamente, uno puede hacer el filtro y uno puede también sacar los compradores del producto, pero siempre y cuando uno maneje la partida arancelaria, ¿no? Porque si bien, cierto, la persona que no maneja, no conoce, quiere exportar quinoa y no sabe qué partida le asigna ese producto, entonces no vas a tener ningún resultado, ¿no? Obviamente ya es otro item aparte que también lo comentaron de los códigos arancelarios. Eso y, obviamente, las ferias en las cuales hemos participado. O sea, participar en una feria no te asegura que un comprador te compre o cierres en esa feria. Nosotros, por experiencia propia y comentando un resultado que hemos tenido de este distribuidor de Estados Unidos, lo conocimos en el 2018. En la primera feria, asistimos a la segunda feria y recién en la tercera feria, ya con más confianza, ya sabía un poco más de nosotros, entonces pudimos concretar algo más seguro que venga a revisar campos, a verificar campos, a verificar planta y establecer qué productos tienen mayor potencialidad, qué cantidades, qué calidades y para lo que es campaña grande. Entonces, hay diversas plataformas, por ejemplo, lo que yo utilizo bastante es el LinkedIn, por ejemplo. Tengo un perfil y, obviamente, también que está anexado al perfil de la empresa. Ustedes lo crean y ustedes también pueden ahí, son contactos profesionales. Entonces, como yo conozco quiénes son los compradores, los busco, ¿no? Yo coloco, no sé, Renato o lo que fuese, lo ubico y le mando una solicitud y a través de ese medio también podemos contactar. No necesariamente tenemos que estar en una feria para conocer compradores, ¿no? Entonces, utilizamos esos medios, utilizamos las redes sociales, entonces a través de ello también utilizamos el WhatsApp. En LinkedIn uno le da clic y lo deriva al WhatsApp. Entonces, es una comunicación más fluida, más personalizada que podemos tomar contacto con ellos. Gracias, Jonathan. Nuevamente sale a la luz la importancia de ver que las exportaciones son un trabajo de largo aliento, ¿no? Y también hay ciertas condiciones y cierta información que un posible exportador o un emprendedor debe considerar al presentarse en un evento de promoción comercial. Seguramente de eso, Claudia, nos puede dar mayor información. Sí, claro, pero antes de dar paso a nuestro cuarto paso, vamos a recibir las preguntas de nuestros usuarios que están conectados a la transmisión. A ver, Carmen, ¿nos apoyas? Así es, Claudia, tenemos bastantes preguntas. Ya tú nos vas a poder comentar si es que las resuelves ahora o si le das algún tipo de tip, ¿ok? Por parte de Global Sources nos dicen, ¿puedo enviar muestras de alimentos para Europa? ¿Hay algún tipo de método de envío? Voy a seguir con otra pregunta. La consultoría Román nos dice, por favor, indíquenos sobre el saldo a favor del exportador. Juan Gutmann, por su parte, nos dice, ¿no? Si mi producto es un mix de granos, ¿qué número de partidas arancelarias podría tener? Otra pregunta de otra empresa nos dice, hincha producciones, ¿por qué cuesta tanto el servicio de los envíos, por ejemplo, a Madrid? ¿Son más caros que algún producto, por ejemplo, café de exportación de 200 gramos? Y por último, Inés Cristina Villafana nos pregunta, ¿cómo a las empresas, cómo así identificaron a qué mercados internacionales pueden ingresar? Esos puntos que ya habían mencionado en el paso 2 y 3, que habla sobre el perfil de producto y estudio de mercado. Ok, bueno, para los usuarios que se han conectado, si bien es cierto, vamos a abordar diferentes temas, pero en sí, no es que vamos a profundizar, como en el caso del beneficio del exportador, el saldo a favor. Pero si bien pueden tomar contacto con nuestros canales de atención, ya saben, nuestro canal de atención presencial, aquí en plataforma venía Jorge Basares 610 San Isidro, también nos pueden contactar por vía telefónica 604-5601 o también por vía correo electrónico y ahí nosotros vamos a poder recibir sus preguntas en cuanto al tema de regulaciones de acceso para la Unión Europea, en el tema de los beneficios al exportador y en el caso del tema de los costos que se dan. Pero sí, voy a dar pase a nuestros espositorios, a nuestros invitados, para que nos puedan hablar un poco acerca de cómo ellos manejaron el tema del estudio de mercado, para que ellos puedan expresarse. Bien, lo mencioné, me parece, hace un momento. Lo que hicimos fue identificar, bueno, cuando hicimos el PlanEx, que es el plan de negocio, elegimos como mercado Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos. Dentro de todos estos países, ¿por qué? Porque por varios factores, uno de ellos era el alto consumo de chocolate, el alto poder adquisitivo y porque están buscando productos diferentes con relación al chocolate, sabores diferentes, algo que les impresione y que les llame la atención. Entonces, es por eso que elegimos estos mercados. A ver, ¿qué más? Eso, con respecto, me quedó una pregunta con respecto a si se pueden mandar muestras. Personalmente, nosotros hemos mandado muestras sin problemas por DHL, ¿no? A diferentes países. Bueno, con respecto al estudio de mercado, nosotros definimos, en nuestro caso, como tenemos producto orgánico y convencional, si es orgánico de acuerdo a las estadísticas de la partida arancelaria de la quinoa. Pudimos identificar que el principal compradores es Estados Unidos, luego Canadá, Francia, Holanda, España. Entonces, sobre un… o sea, el primer indicativo fue la demanda, ¿no? Entonces, pudimos identificar a estos países, entre otros. Lo otro, segmentamos el tema de si es orgánico o convencional. Lo tercero, el tema de… sería el canal, ¿no? ¿A través de qué canal? Entonces, para nosotros que manejamos a granel, pues, obviamente, nos enfocamos en los que son importadores mayoristas, ¿no? Principalmente. Para lo que es retail, sí, podemos enfocarnos en tiendas naturistas, tiendas orgánicas, tiendas que comercializan productos libres de gluten, diabéticos, y todas las personas que se enfocan en la salud y belleza, ¿no? Entonces, nosotros, sobre este estudio, delimitamos cada uno de los ítems de acuerdo al producto, uno, y el otro al mercado, ¿no? Porque si bien es cierto, la quinoa, si nosotros queremos ingresar para Estados Unidos, hemos identificado los tres principales que ya les comenté, ¿no? Que es hojuelas, harina y engrano. Entonces, sobre esas estadísticas o sobre los perfiles de producto que nosotros estamos realizando, podemos establecer las estrategias para poder comercializar de una forma más efectiva, ¿no? Porque si no, vamos a gastar tiempo, dinero, esfuerzo en algo que nos va a demorar en comercializar. Entonces, básicamente es, como ya lo estamos comentando, es segmentar y sobre segmentar podemos identificar mejores alternativas para poder ingresar a los mercados, ¿no? La otra pregunta, creo que era de... Sí, estaban relacionadas. Sí, a saldo y eso. Sobre eso, acotar algunas cositas nada más pequeñas. Entonces, hace un rato también, Jonathan y Leonardo mencionaban una serie de herramientas, ¿no? Tremap, Sporgeldes, el CISEX, USIT, entre otras, ¿no? SUNAT, entre otras. ¿Y estas tienen algún costo? No, son totalmente gratuitas. Lo único que es, lo que tienen que saber es cómo poder buscar esta información. Y ahí sí les sugiero nuevamente lo que mencionó Claudia hace un momento, acercarse a la plataforma de atención al exportador los lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles, no, no es porque no estemos trabajando, sino que estamos desarrollando las capacitaciones juntamente con ustedes. Y tienen también, en todo caso, la asesoría vía telefónica, que es de lunes a viernes, sí. O los correos SAE o SAE1, arroba promperu.gov.p, donde pueden recibir mayor información respecto a la partida arancelaria, es un tema bastante sensible, porque si haces una mala designación o elección de la partida arancelaria, todo el estudio de mercado que desarrolles alrededor de ello puede que esté equivocado. Entonces, ahí tienes dos opciones. Te puedes dirigir a la plataforma de atención al exportador, donde te pueden dar un acercamiento, pero no decir a ciencia cierta que es en la partida arancelaria, porque no hay un departamento especialista en clasificación. Sin embargo, SUNAT sí cuenta con un departamento de nomenclatura arancelaria, en la cual ustedes pueden acercarse en Chubuito Callao y presentar su solicitud para que puedan designar de acuerdo a la ficha técnica o características de su producto y le asignen la partida arancelaria correcta. No es que le vayan a crear una nueva partida, porque en el arancel de aduanas se encuentran ya todas las partidas de los tangibles o bienes. Sí, quería acotar una pregunta sobre qué partida se le asigna al mix de quinoa. Por ejemplo, la partida que detallé, que es la 10-08-50-90-00, es sobre grano, que en esa partida pueden encontrar quinoa blanca, quinoa roja, quinoa negra y tricolor. El tricolor va a depender del porcentaje que el cliente desee. Generalmente, algunos pueden manejar 60 de blanca, 20 de roja, 20 de negra o lo que fuese, de acuerdo a lo que requiere el comprador. Y en esta partida también están las tricolor, que hace mención al mix. Entonces, en esa partida pueden encontrar el tricolor, pero ya tendrían que identificar qué porcentaje, aunque en la de Sunat algunos sí lo detallan, algunos no, pero al menos tienen la referencia. Gracias. Ahora damos paso a nuestro cuarto paso, que es la promoción de su producto. En ese paso, obviamente, involucra ciertas actividades de promoción comercial, como son las ruedas de negocios, las misiones comerciales, sobre todo en la participación de ferias. En ello, ya se levantó un poco con la pregunta que hizo el invitado acerca de la participación de Aspadro en ferias internacionales. Entonces, no solamente la oportunidad que se da en la participación de una es exhibir tus productos, sino también poder ver la competencia y sobre todo ver las tendencias que se dan en el mercado internacional. Dentro del portal Match, que ahí justo está apareciendo en su pantalla, si ustedes pueden ingresar a www.match.promperu.gov, entonces ahí van a encontrar todos los eventos de promoción que Promperu organiza, participa y en el cual ustedes pueden acceder a nuestro portal, van a revisar, ok, en base a mis objetivos, el producto, el sector, van a encontrar el evento de promoción de su interés, que claramente está en relación a los objetivos de su empresa. Entonces, también hay que tener en cuenta que si bien es cierto, todavía las empresas si no están todavía preparadas para poder presentarse a un evento de promoción comercial, pueden apoyarse a través de actividades de generar algún tipo de contenido, presencia digital. Como bien ha enseñado Jonathan, él también está involucrado en el tema de las redes sociales, él apuesta por el tema de LinkedIn, ha creado un usuario, una cuenta, también maneja, supongo que el caso del Instagram o el tema del Facebook, que no solamente son para desarrollar algún tipo de actividades, micales, sino son involucrados en temas de negocios. Entonces, ustedes pueden acceder a ese tipo de plataformas, al igual forma tienen que generar algún tipo de contenido en su página web, tener por lo menos un correo electrónico corporativo. Algunos tips sobre el tema de comercio electrónico, aquí Daniel nos podrías dar, nos podrías brindar algún tipo de comentario, consejos para las personas que están iniciándose. Sí, claro. De hecho, hace un rato Leonardo y Jonathan mencionaban sobre algunos proyectos que tienen con algunas plataformas de e-commerce como Amazon en Estados Unidos o Books en Taiwán. Y esto se debe justamente a que las salidas comerciales no necesariamente son a través de eventos de promoción comercial. Hoy en día estamos en la era de la tecnología, en la era de la cuarta revolución. En ese sentido, el comercio electrónico se ha convertido en una herramienta muy importante para el acercamiento de los productos con los consumidores finales. Y tenemos casos bastante visibles como es Amazon, eBay, Tmall, a través de Taobao, AliExpress, que realizan comercio electrónico transfronterizo. PromPerú, en ese sentido, tiene un programa que tiene por nombre Programa de Comercio Electrónico Transfronterizo, que lo que busca es que las empresas con potencial exportador y exportadoras puedan promover sus productos a través de estas plataformas. Al momento, y hemos trabajado con dos pilotos, uno para Taiwán a través de la plataforma Books, donde se enviaron 500 mil dólares y participaron 13 empresas. Y donde uno de los casos de éxito, que fue la empresa Quilpa, que participó en la última actividad que hubo de cierre el año pasado, en los miércoles exportador, vendió en un día 6.500 bolsas de café de 250 gramos. Entonces, imagínense lo escalable que pueden ser las ventas a través del comercio electrónico. Y el otro piloto que contempló la participación de dos empresas exportadoras y se trabajó con la plataforma de Amazon y fueron productos agroindustriales en las cuales se encuentra participando Leonardo con la empresa Tinky. Al momento ya están cargados los productos, se va a realizar recién el marketing digital para que puedan ir comercializando y se van a venir realizando nuevas actividades o nuevos pilotos que permitan a las empresas poder participar y tener también esta salida comercial. Pero a nivel de recomendación es muy importante que las empresas, como mínimo, puedan tener una página web desarrollada. Aquella empresa que no tiene una página web desarrollada, que no tiene un correo corporativo, es poco probable que pueda tener un acercamiento formal con un comprador internacional. Entonces, partamos de lo básico. Redes sociales. Hoy en día las redes sociales han tomado mucha relevancia para el contacto con los consumidores finales o las personas de a pie. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos en redes sociales empresariales, no en redes sociales personales, porque tú como persona no haces el negocio, si no lo haces a representación de tu empresa. Por lo tanto, si creas un fanpage que sea relacionado a tu empresa, hace un rato mencionaba Jonathan que el contacto lo hace a través de LinkedIn y eso está relacionado también a la plataforma empresarial que ellos tienen. Entonces, es muy importante que como te presentes, puedes ir generando confianza con los compradores internacionales. Y el comercio electrónico es hoy en día una tendencia y una oportunidad de negocio para las empresas que quieran tener visibilidad a través de estas plataformas que hoy en día mueven el mundo y generan millones de millones de dólares. Hace unos meses tuve la experiencia de estar en China más o menos 30 días y en verdad el comercio electrónico que se vive en China es brutal. Para hacer una comparación nada más, el 11 de noviembre, que es el día del soltero, acá Perú mueve en materia de comercio electrónico aproximadamente 4 mil millones de dólares. Los 5 primeros minutos en el día de soltero en China movió esos 4 mil millones de dólares. Entonces, imagínense lo brutal o exponencial que puede ser el comercio a través de estos canales digitales. Y para ello no nos puede agarrar dormidos. Tenemos que estar debidamente preparados y para ello también el empresario necesita invertir en herramientas básicas para poder presentarse. Compra un dominio que no te cuesta más de 300 soles anuales, compra correos corporativos, desarrolla una página web que esté medianamente presentada, que requiere inversión, sí, pero hablamos de una inversión entre 1.000 y 1.500 soles. Pero esa inversión finalmente trae un retorno, ¿no? Que es justamente este acercamiento mucho más preciso con tu comprador o tu comprador objetivo. Gracias, Claudia. Así es. El tema de presencia digital es muy importante para las empresas que recién están incursionando en los mercados internacionales. Ahora bien, vamos a recoger un poco acerca de sus experiencias, tanto en el caso de Leonardo en el Salón de Chocolate, París, y en el caso de Jonathan también sus experiencias en actividades de promoción comerciales, por ejemplo, son en ferias, redes de negocios. ¿Cómo fue ese contacto que tuviste cuando tuviste que negociar tu producto? ¿Cómo es más o menos cómo manejaste el tema del material promocional también para poder llevarlo? A ver, ¿nos podrías comentar un poco más? Bien, bueno, específicamente en las participaciones en ferias, llevamos trípticos, ¿no? En diferentes idiomas, porque como estábamos en Lisboa, Portugal, en Milán, Italia, llevamos estos dípticos. Y, bueno, participar en una feria es bastante complicada porque tienes que hablar un montón y con un montón de personas, repartir tarjetas, dípticos, por ahí, intercambiar información básica y generar base de datos, ¿no? Eso es básicamente lo que hicimos en las ferias y después ya trabajar la base de datos mediante correos y hacer seguimiento, ¿no? Eso específicamente. ¿Fue un problema el tema del idioma? ¿Vino un tema representante o tuvieron algún tipo de traductor? Sí, para esto yo no sé ni portugués ni italiano, pero sí tuvimos, en Milán tuvimos un traductor, también en Portugal, que no fue un traductor específicamente, sino el representante comercial allá que sabía portugués, pero sí tuvimos ese apoyo por parte del idioma, que desde mi punto de vista no fue un problema, o sea, no solucionable, ¿no? A ver, ¿podría? Nosotros en la participación de ferias, bueno, llevamos muestras, uno muestras, el otro brochures, en lo cual presenta a la empresa, muy resumido, muy gráfico, luego tarjetas de presentación y en las tarjetas, por ejemplo, que hemos enviado a realizar la última vez, le hemos puesto un código QR para que tenga acceso directo a la página web, ¿no? Entonces, es más fácil porque ahora todo mundo usa su celular, usa las redes, entonces nos pueden ubicar directamente, ¿no? Entonces, lo utilizamos para que, de esa forma. luego, bueno, las muestras como tal, bueno, las exhibimos en unos sacos de yute, colocamos el producto, el nombre, obviamente esto es en idioma inglés, todo nuestro material POP está en inglés, obviamente porque en los negocios se habla inglés, o sea, es el idioma universal, entonces, lo traducimos en esos idiomas, las experiencias sí son muy buenas porque, creo que también lo comenté hace un momento, participar en ferias no asegura que uno cierre en ese mismo momento, pero participar en ferias nos brinda ante el comprador presencia, nos puede ver un día, nos puede ver en una fecha en una feria, al siguiente nos sigue viendo, nos va conociendo, va diciendo, ok, entonces ya vas recordándole el nombre, vas generando esa confianza, entonces, como en este caso del distribuidor, desde el 2018, después de tres ferias ha venido a Perú y estamos cerrando para la campaña grande, entonces, la participación en ferias es, hay muchas empresas que lo toman como un gasto, pero en realidad, desde nuestro punto de vista, lo tomamos como una inversión, porque al inicio, pues, hay muchos gastos, mucha inversión para generar esa confianza con el cliente, entonces, sí, hay resultados, no hay resultados inmediatos, eso sí, quizás para algunos otros productos, algunas otras empresas, quizás sí le funcione, pero para nosotros nos ha funcionado de esta forma, entonces, nos ha permitido, obviamente, tomar contacto con compradores directamente, conocer sobre nuestros competidores, a qué precio están manejando, qué presentaciones tienen, qué están haciendo, las tendencias, como también lo comentaron, en qué presentaciones está consumiendo la quinoa, los empaques, qué compradores están incursionando, qué exportadores peruanos están en el negocio de la quinoa, entonces, eso es una retroalimentación que nos sirve para tomar también decisiones, quizás en la quinoa se esté consumiendo, por darle un ejemplo, en instantáneos, entonces, nosotros tenemos esa referencia que el mercado está solicitando instantáneos, entonces, también nosotros empezar a averiguar sobre cómo se está consumiendo los productos que nosotros tenemos, entonces, básicamente, eso es nuestra experiencia en participación de ferias, hemos participado también en ferias nacionales a través de PROM Perú, internacionales también, entonces, nosotros, como lo vemos como una inversión, tratamos de, como nosotros ya hemos identificado qué ferias se adecúan a nuestra necesidad, nosotros elaboramos un presupuesto, que cada mes a mes vamos realizando, pues, un depósito y que va para que nos evite que cuando se genere una feria, quizás no podamos tener caja o no podamos tener disponibilidad de efectivo y, pues, no nos pueda generar un problema para la participación. Perfecto. De hecho, hay varias lecciones de lo mencionado por acá los participantes. Lo primero es que debe ser presupuestado un evento de promoción comercial dentro de tu plan de negocios, ¿no? Si no, de ninguna manera vas a tener este acercamiento propicio con un comprador internacional, porque justamente estos eventos de promoción comercial son espacios diseñados para tener ese acercamiento con compradores especializados que buscan justamente los productos bajo las características que los estás comercializando. Lo otro es que no es un trabajo a corto plazo, es un trabajo de largo aliento. Lo mencionaba Jonathan, lo mencionaba Leonardo, ellos han participado en años anteriores, hace dos años, y recién las exportaciones lo han realizado un año después, y es por una etapa posterior, es una etapa de seguimiento. Entonces, aquellas empresas que piensan que con una sola participación, que con una sola inversión van a cerrar el negocio de su vida, pues, pueden chocarse contra la pared porque no necesariamente es así, sino que en los negocios, vuelvo a repetir, vas a ir edificando confianza. ¿Esa confianza cómo la vas a ir edificando para un comprador internacional? Es si te ve de manera permanente en estos eventos de promoción comercial, porque eso de alguna manera le va a garantizar que no eres un empresario de paso, un empresario que participa en alguna ocasión, pero en las otras ocasiones ya no participa, ¿no? Entonces sale totalmente de la vista de este comprador internacional. Y lo otro es que hay etapas de la feria, hay una etapa previa donde tienes que un poco informarte sobre cómo se maneja esa feria, recabar la información necesaria para poder presentarte. De alguna manera, Leonardo mencionaba los dícticos, tarjetas de presentación, de igual manera lo mencionaba Jonathan, que incluso había señalado los códigos QR para que los dirija a su página y puedan revisar mayor información. Todo eso tiene un presupuesto, todo eso tiene que estar previamente identificado. Otro tema es durante la participación del evento de promoción comercial, puedes lidiar con un tema de idioma, pero también tienes que tener una estrategia para poder abordar al comprador internacional. Y otra etapa también va a ser posterior a esa participación, no es que Leonardo y Jonathan después de esa participación se quedaron cruzados de manos esperando el aire de la Rosa de Guadalupe para que finalmente cierren un negocio, no, sino que hubo una actividad o una sesión de seguimiento donde han mantenido contacto progresivo en el tiempo con estos compradores hasta llegar a un acuerdo y finalmente, una vez que enviaron las muestras, cerraron su primera exportación. Entonces, ¿es un trabajo a largo aliento? Sí. ¿Es un trabajo imposible? No, de ninguna manera. Es un trabajo de perseverancia, ¿no? Como todo en la vida, perseverancia para poder lograr o cumplir los objetivos. Ahora sí, Claudia, un poco ya mencionando el tema de contacto comercial, si sería importante que podamos dar énfasis a qué tips o qué cosas podamos considerar para poder cerrar ese negocio, ¿no? Claro, evidentemente, como bien lo señalaste, en la etapa de posferia tenemos que hacerle seguimiento a todos nuestros contactos, ir revisando, escribiéndoles por WhatsApp o en el caso, como lo hacía Jonathan, o también mantener la comunicación con ellos. Ahí ahora vamos a abordar nuestro ya quinto paso, a ver, contacto comercial, en el cual es importante que a partir de lo que hemos llegado a un acuerdo, tanto la oferta o la contraoferta, podemos establecer un contrato de compraventa internacional. ¿Qué no es más? Un contrato, un acuerdo entre ambas partes, en el cual sellamos ciertas cláusulas. Ahí ya negociamos el tema del producto, las cantidades, cuál va a ser el tiempo de entrega y el lugar. Y sobre todo, entre otros puntos, vamos a tener que detallar cuáles son los plazos en cuanto al tema, qué pasaría cuando no llegamos a entregar la carga a tiempo. Entonces, ahí vamos a ver el tema de penalidades, ¿no es así? Entonces, ya involucrado tanto el tema del contrato de compraventa internacional, también nosotros vendemos a un precio del tema de incoter. Muy bien lo señalaron, el tema del precio FO, del precio CIP, pero ¿qué significan esos términos? Pues estamos hablando del tema de los incoter, son términos de comercio internacional. Eso se dieron a partir del tema de la Cámara de Comercio de París Internacional, que justo está en el lugar en París. Entonces, ahí a partir de cada más o menos 10 años se han estado renovando, actualizándose, ¿no? A partir del año 2020, el presente año, el primero de enero, ya podemos ver las nuevas actualizaciones. Entre los puntos que se resaltan dentro de los cambios que se han dado, están el tema de un nuevo incoter, no sé si podríamos ver la gráfica en la presentación, para que ustedes puedan tener, de los 11 incoter que estamos hablando del 2020. El principal cambio ha sido el tema de la integración, un ingreso del DPU, este incoter, que básicamente elimina lo que es el DAT, en el cual la transmisión de riesgos se da cuando nosotros entregamos la carga, pero con el tema de descarga y a partir de un punto de entrega, punto acordado. Entonces, a partir de ello vamos a ir delimitando el tema de los beneficios, obligaciones que tenemos. Como bien lo señalaron, cuando vendemos a un precio FOB, eso quiere decir que en el lugar de producción, por ejemplo, imaginemos en el tema de la quino y Ayacucho, el cliente en Francia nos dice, véndeme lo precio FOB. Eso quiere decir que tenemos que involucrarlo en todos los gastos asociados al tema del transporte, el tema de pagar, por ejemplo, un agente de aduana, contratarlo, pagar un tema de un depósito temporal, hasta ponerle la carga dentro del buque. Hasta ahí se da el tema de la transmisión del riesgo. Entonces, ya el cliente asume todos los gastos inherentes al tema del pago del transporte internacional, de pagar un seguro por la mercancía, hasta hacer todo el tema, asumir los gastos y costos, parte del despacho de importación. Entonces, a partir del tema de los 5 teres, yo quisiera aprovechar este momento para poderlos invitar este próximo miércoles acerca de nuestro Facebook Live, va a ser nuestro primer Facebook Live del año. El tema va a ser sobre los últimos cambios de 5 teres, vamos a traer a un especialista para que nos pueda abordar con mayor detalle todas estas últimas modificaciones que se han dado en los términos. Ahora bien, yo quisiera preguntarle aquí a nuestros asistentes a ver qué opinan o cómo se manejaron dentro de la negociación, qué pautas, qué recomendaciones dieron, cómo es que se manejaron el tema del precio o qué tipo de incoterm ellos solicitan al cliente, cómo es que nace todo ello el tema del acuerdo, vamos a ver. Bien, en el caso de nosotros, de Tinky, nosotros manejamos un incoterm FOB, que es, que incluye el transporte interno puesto en, en este caso en el aeropuerto, acá en Lima. Fue un acuerdo mutuo, fue este incoterm que me pidió el cliente y obviamente con mi poca experiencia, entonces salí beneficiado porque no involucra mucha responsabilidad. Entonces, eso. ¿En tu caso? En nuestro caso es FOB, el producto lo colocamos sobre el buque, entonces todos los costos desde campo, todos los costos desde que involucran campo, transporte, análisis, almacenamiento, procesamiento, gastos logísticos, gastos también del envase y embalaje y con el transporte interno también para el tema del traslado al terminal o al almacén, dependiendo lo que se coordine. Entonces, sobre ello, hay algunos clientes que sí nos solicitan CFR, que quiere decir que lo mismo del FOB, pero le aumentamos el flete. Nosotros corremos, lo cotizamos con flete, incluido CFR, y si le añadimos un seguro, pues se convertiría en SIF. Entonces, pero, en general, es precio FOB, pero sí nos ha tocado compradores porque manejan volumen, tienen poder de negociación, entonces ellos dicen, si quieres comercializar conmigo, tiene que ser esas condiciones, ¿no? Si estás de acuerdo, bien, entonces de ahí entra la negociación. ¿Sabes qué? Mira, yo podría asumir esta parte, un CFR y tú te encargas del seguro. Ya es una cuestión ya de negociación, pero en general nosotros coordinamos y cotizamos en FOB. Después, hay otra pregunta de... ¿Cuál era la segunda pregunta? Eran dos preguntas. A ver. Gracias. Sí, ahí nada más acotar la importancia de definir el incotar de venta, ¿no? Como bien lo decía Claudia, básicamente el incotar determina las responsabilidades que ambas partes van a asumir en el proceso de exportación, ¿no? De una parte, Jonathan y Leonardo mencionan que venden en FOB y cuando yo vendo en FOB hay que incurrir en los gastos hasta dejar la mercancía sobre el buque y eso involucra el empaque, el embalaje, el transporte interno, contratar los servicios de una gente, de aduanas, entre otros. Y eso tiene que estar muy bien y clarito para que finalmente no se den malentendidos en el proceso de negociación. Bueno, o en todo caso, no vayas a cambiar más adelante el precio debido a que te olvidaste esto. Y digo justamente ello porque hace poco tuvimos una experiencia con una empresa a través del proyecto e-commerce que le acercamos con el comprador taiwanés y el comprador taiwanés le exigió una propuesta, ¿no? Bajo incotar FOB. Entonces comenzaron a negociar y en un primer momento le da el precio en valor FOB por un determinado monto. Luego a los dos días cambia nuevamente el precio por otro determinado monto, un poco más elevado. Y a los cinco días vuelve a cambiar el precio en el mismo incoterm por un monto mayor elevado. ¿Esto qué traduce para el comprador internacional? Una empresa que está poco preparada, que no tiene seriedad alguna. ¿Sí? Y eso justamente se había dado porque esta empresa no había presupuestado o estructurado bien sus costos en este incoterm. Había omitido, por ejemplo, la modalidad de pago. Había omitido el tiempo en el cual se iba a dar el pago. Y esto le había sumado de manera posterior en el proceso de negociación. Y eso no se puede dar. Si bien es cierto, la etapa posferial en la cual tú vas a hacer el contacto comercial con este comprador y vas a intercambiar información, esa información una vez proporcionada es sacramentada. No hay posibilidad de cambio, al menos que tú vayas negociando en otros incoterms y ambas partes puedan acceder en ello. Porque eso finalmente refiere la seriedad que tú tienes al manejar la información y sobre cómo se maneja tu negocio. Un punto muy importante que ustedes deben considerar que, si bien es cierto, recién a partir de este año ha entrado en vigencia los incoterms 2020, pero no significa que todavía puedo ser negociando con los incoterms 2010. Sí lo pueden seguir haciendo, incluso el 2000. Eso va a depender mucho si ambas partes llegan a un acuerdo y determinan, en este caso, la utilización de tipo de incoterms. Otro detalle muy importante que debemos incluir dentro del contrato de compra a venta internacional son los medios de pagos. En el comercio internacional hablamos de tres tipos o los principales medios de pagos que utilizamos como instrumento. Por ejemplo, tenemos el tema de la transferencia interbancaria internacional, tenemos el tema de la cobranza documentaria y así mismo tenemos el tema en la que es siempre utilizamos este tipo de instrumento que le llamamos la carta de crédito. A ver, yo quisiera recibir un poco parte de nuestros invitados, ¿qué tipo de medio de pago? Si lo hacen el tema de pago a la vista, ¿cómo es que ellos manejan con los clientes? Bien, en mi experiencia, como mi cliente, bueno, estuvo acá en el proceso de la exportación, el medio de pago fue depósito a cuenta, acá dentro del país, en Perú. Bueno, ahí podemos manejar el tema de CAD, que es contra documentos, y el otro con carta de crédito. Ok, yo quisiera preguntarte, en el tema de la carta de crédito, si bien es cierto, sabemos que es de alguna forma un instrumento de un alto costo, la comisión que nos cobra del tema del banco, ¿cómo lo manejas con el cliente? Bueno, como un tema personal, hay varias aristas ahí, porque por ejemplo, podemos, uno, se puede cargar al cliente, ese costo, dentro de la cotización, lo otro que podemos hacer es hacer alguna compensación para que ese sobrecosto no le incurra al cliente. Me refiero, no sé, tal vez un producto de mejor calidad va a mermar menos, y por ende, el precio va a ser mucho mejor. Entonces, ya es, tiene varias aristas con respecto a ello, pero más o menos, en esas dos posiciones podemos manejarlo, ¿no? O que se lo cargamos al cliente, o buscamos algún tema de ajuste para que no se haya perjudicado el cliente. Pero básicamente esos dos. Aquí quisiera, sobre todo, preguntarles a ustedes, ambos, ¿cuáles son los criterios de evaluación que toman con los comprados internacionales? Si bien es cierto, hemos visto tantos casos de estafas, ¿cómo son ustedes sus criterios que evalúan en base al tema de excedentes, le piden algún tipo de reporte nuevo de riesgo, etcétera? De igual forma, en el caso de la utilización, si bien es cierto, la carta de crédito como un buen instrumento del tema de la confianza, el valor de la mercancía. Entonces, Aguirre, un poquito, ¿puedes explicar? Bien, bueno, lo que nosotros hicimos fue, por parte de un amigo, que es bueno, investigando por el tema de, con la, una razón social, ¿no?, similar a que existe allá en Alemania, pudo buscar los datos de la empresa, ver que todo estaba en orden, ¿no? Y, pero más, y bueno, corroboramos eso, que no haya ningún problema, pero más allá, igual hicimos un contrato, ¿no?, un contrato, un documento en el que, en el que se ponía en claro cuáles eran las responsabilidades, cómo iba a ser el pago, ¿no?, porque fue un 50% adelantado, un 50% al entregar el producto en, acá en el avión. Después lo otro, ¿no?, con respecto a estas estafas y estos problemas que hay, por ejemplo, es que nosotros pasamos Canal Rojo. No sé si sea cierto, pero, bueno, teníamos, tenía la información de que podían, no sé, en el momento cuando abren tus cajas, poder incorporar otros tipos de, un producto, o en este caso, algún producto que no, que sea ilegal, ¿no?, dentro de la carga, al momento que abren en aduanas. Entonces, para esto yo personalmente estuve allá, ahí verificando, cuando me abrieron las cajas, cuando pasamos todos los, todos los, todos los filtros, porque Canal Rojo significa pasar filtro administrativo, el, antidrogas, y hay uno más que no recuerdo, pero sobre todo el más drástico es el antidrogas, ¿no?, donde te pasa un perro ahí que te huele todas las cargas, para verificar que no haya nada. Y después de todo eso, hay que volver a sellar, ¿no? Entonces, ahí es donde tuvimos bastante cuidado, personalmente, como experiencia. Sí, nosotros, por ejemplo, utilizamos varios medios, por ejemplo, una que es una página, por ejemplo, PANJIVA, que identifica, te da un reporte del historial, no sé, crediticio comercial del comprador, y, bueno, establece rangos, ¿no?, si es alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo. Lo contrastamos también solicitando información a los agregados, ¿no? Esta empresa, su historia crediticio, qué referencias nos puede brindar. El segundo, el tercero, también le pedimos información al cliente, para que contrastar también a través de estos medios o a través de otros, pero básicamente esas tres herramientas utilizamos. Sí, en verdad tienen varias alternativas para poder evitar ese riesgo de impago, ¿no? Ya puede ser a través de unas herramientas digitales que permitan tener un reporte crediticio, como bien lo mencionaba Jonathan, o, en todo caso, cruzar información también con las oficinas comerciales. Tenemos más de 35 oficinas comerciales alrededor del mundo y que pueden hacer aliados estratégicos para el ingreso a los mercados internacionales y, justamente, validar esta oportunidad de negocio que ustedes han encontrado en los mercados internacionales. Ahora, sí, ya una vez que identificaste que tu empresa tenía potencial o no para poder exportar, realizaste tu estudio de mercado, adaptaste tu producto a través del perfil del producto, promoviste tu producto a través de la participación en eventos de promoción comercial, rueda de negocio, misiones o comercio electrónico, contactaste o cerraste un primer negocio a través de la acción posterior a la participación de feria con tu contacto en el extranjero y estableces un contrato de compra-venta, ¿qué es lo que sigue? Y es, básicamente, despachar el producto. Y para ello va a ir un trámite aduanero que vas a tener que cumplir, identificar todos estos documentos necesarios para poder enviar el producto de acuerdo también al tipo de producto y al mercado al cual tú vayas a orientarte. Sobre ello, sí, Claudio, sería interesante que puedas comentarnos de manera breve qué es lo que viene o nos espera a los emprendedores. Claro, Daniel. Ahora estamos hablando del sexto paso, que es trámites de aduana. En este sexto paso tenemos que determinar en base al valor de la mercancía que estemos exportando. Si estamos exportando valores que superen los 5 mil dólares, estamos hablando de una exportación definitiva en el cual interviene un agente de aduana. Y sobre todo, tenemos que hacer la declaración de aduana de mercancías, que en sí lo elabora el mismo agente de aduana de manera electrónica. En el caso que estemos exportando valores que sean menos de los 5 mil dólares, no interviene ningún tipo de agente de aduana. Pero eso sí, ahí nosotros como exportadores nos hacemos cargo de llenar nuestra declaración a aduanero de mercancías. Otro punto y muy importante que ustedes deben considerar para el tema de ver qué tipo de mecanismo de transporte, todo ello. Entonces, ustedes cuentan con el tema de exportar fácil, que es un servicio administrado por SERPOS, en el cual te permite hacer tus envíos para valores máximos de 7 mil 500 dólares. Y en cuanto al tema de la cantidad, estamos hablando de 30 kilogramos aproximadamente. Entonces, entre los documentos que hay que considerar para un tema de un proceso de exportación, es tanto la factura comercial, que es un documento que surge un poco del tema del contrato de la compra a 20 internacional y está en base a las condiciones en las cuales se llevó con el cliente, en el cual nosotros detallamos quiénes son los datos de mi empresa exportadora, los datos de mi cliente, cuánto estoy embarcando, si de repente estamos hablando de 50 sacos de quinoa o 30 tabletas o 100 tabletas de chocolate con tales características. Todos esos datos tenemos que indicarlos en nuestra factura. Recuerden que el tema de la factura, la exportación está libre, exenta el tema de pago de impuestos internos. Otro punto muy importante es el tema de listado de empaque o packing list, que es un documento en el cual detallamos cada uno de los ítems de nuestra mercancía. Y en el caso del documento de transporte internacional, estamos hablando dependiendo del modo de transporte que vayamos a trabajar. Si es el caso de un modo de transporte marítimo, hablamos de un conocimiento de empaque o Bioslady. Si es un tema de un transporte aéreo, hablamos de la Bioslady o la guía aérea. Y si en el caso que quisieramos transportar países de los fronterizos, tenemos el tema de modo de transporte terrestre. Entonces, evidentemente el tema de la carta a puertas será uno de los documentos que se van a requerir para el tema de desembarque. En el otro portal directorio logístico, van a encontrar todo el tema de consultas, una serie de direcciones de empresas que ofrecen una serie de servicios para que ustedes puedan llegar a cabo de su proceso. No sé, aquí quisiera preguntarle a nuestros invitados, ¿cómo se han manejado en el tema de los envíos? ¿Qué dificultades han tenido para enviar sus productos? Como bien lo señalaste, Leonardo, te salió un canal rojo y ahí tuve que intervenir la aduana, hicieron las inspecciones. ¿Qué otro tipo de experiencias, cómo se ha estado manejando en la operatividad de una exportación o qué inconvenientes han encontrado en el mismo proceso? Ya, bien. Bueno, el paso base es conocer, como ha recalcado acá mi compañero, la partida arancelaria. Una vez tenemos eso, tenemos, bueno, hacer los demás trámites, particularmente en nuestra experiencia, lo manejamos mediante un agente de aduanas, una empresa, que se encarga de hacer prácticamente todo. Uno solo tiene que verificar la información y firmar. Y los documentos que presentamos a este agente de aduanas fue la factura y el packing list, y una declaración jurada de lo que estás enviando y las cantidades. Eso es en cuestión a documentos, los documentos legales, de mayor importancia. Pero particularmente, como experiencia, lo más complicado fue, o lo más tedioso fue hacer el certificado de origen, que si bien no es un documento legal, es un documento que necesita tu cliente para que no pague impuestos. Entonces, esa es la importancia. Y para esto tú tienes que hacer una declaración jurada. Bueno, nosotros lo hicimos con la Cámara de Comercio. ¿Para qué? La Cámara de Comercio nos ayudó mucho. Yo fui particularmente allá, me ayudó, o sea, con un asistente que domine el tema, pudimos hacer todos los cálculos, porque hay que hacer un montón de cálculos ahí en base a tus pesos, o sea, las cantidades, tienes que ser muy específico, es un documento bastante específico. Pero con el apoyo lo pudimos hacer. Eso fue para el certificado de origen, para mí fue lo más complicado. Y antes de eso, como era nuestra primera exportación y solamente habíamos comercializado nacionalmente, hay que hacer un trámite mediante el abuse de la libre comercialización, creo que se llama, no me recuerdo muy bien. Un certificado de libre comercialización, que hay que hacer un pago, toma un tiempo de siete días, que es el primer paso, en verdad, y de ahí empiezas a hacer toda la documentación de la factura, el certificado de origen y lo demás. Y como experiencia, como les comento, fue esto que pasamos canal rojo, y eso le va a pasar a todo primer exportador, por lo que sé. Tu primera exportación va a ser canal rojo, porque eres nuevo. Nosotros exportamos por vía aérea, entonces al momento de entrar a aduanas, como les comenté, yo estuve ahí presente en todos los filtros y sobre todo en el… ya me acordé del otro, es el antibombas o algo así, antiexplosivos, que es uno, y el otro es antidrogas, donde te abren las cajas y te revisan todo el producto. Yo estuve personalmente verificando de que todo esté conforme, todo el proceso sea regular, hasta el sellado de las cajas y ya después, bueno, ingresa al avión y se transporta. Esa es la experiencia. Bueno, nosotros, ya lo comentó, todos los documentos que se requieren para anteaduana, nosotros también tenemos un operador logístico con el cual trabajamos. Los documentos, ya lo mencionaron, es factura comercial, la factura como tal, la declaración jurada, eso es para la documentación nacional. Para el cliente, se realiza, como ya lo comentaron también, el certificado de origen y en comercialización orgánica, por ejemplo, el cliente, para que desaduane en destino, necesita el certificado de transacción que es emitido por la certificadora orgánica, en la cual detallan los códigos de los productores que son parte de ese lote, en código, cantidad, zona, toda la trazabilidad, las facturas que se han generado, las guías de remisión que se han generado, toda una documentación para que el importador pueda desaduanar. Sin este documento, no se va a poder desaduanar, van a tener problemas de sobreestadía, sobre todo. Entonces, bueno, si es que algunas empresas quieren incursionar en el tema orgánico, el tema orgánico no es difícil, es un tema un poco complejo, porque es de ese campo, en campo se debe tener una regulación, se debe tener un procedimiento, se tiene que manejar ciertos documentos, lo mismo para el comercializador, lo mismo para el importador, toda la cadena tiene que estar certificada orgánicamente, ¿no? Entonces, esto hace que en tomar los tiempos que demora cada documentación, quizás uno diga, ok, acá está mi certificación y con eso basta, no, se tiene que hacer una gestión adicional para que la certificadora emite ese documento. Una experiencia o una recomendación sería que, por ejemplo, nosotros como primeros exportadores, las tres primeras veces es más seguro que nos toque el canal rojo, ¿no? Entonces, nos revisan, obviamente, documentación y producto, pero además de ello, nos ha tocado BOE, que es la verificación antidrogas. Entonces, ¿qué nos ha pasado la primera vez? Nosotros en el almacén de una paleta lo habíamos, este, habíamos realizado todo el embalaje adecuado, pero cuando llega al terminal lo abrieron, lo acomodaron las cajas no de forma correcta y pues el cliente dice, mira, tú me mandas en la planta cómo sale y mira cómo está llegando, ¿no? Entonces, ahí puede haber problemas de humedad, puede absorber humedad, el producto puede llegar a un guiado y no fue por una mala gestión tuya directamente, sino fue una gestión que en el procedimiento se realiza y eso deben tenerlo muy claro porque eso pasa, a nosotros nos ha pasado, entonces mi recomendación sería que si van a hacer los primeros envíos en LCL que es producto consolidado o son cantidades mínimas, entonces el embalaje primero de hecho que les va a tocar revisión no lo embalen muy bien porque es por gusto, lo van a abrir y ahora la otra recomendación es que para ingresar al puerto se tiene que tener ciertas requisitos consideraciones para que puedan estar presentes porque si no hacen ninguna gestión para cubrir ciertos requisitos no pueden ingresar y al no ingresar solamente van a estar dependiendo del operador que le diga oye, ¿sabes qué? ya terminó lo han hecho así entonces uno no tiene el manejo del control del envasado del producto que en Quinoa es como les dije es muy sensible entonces se le da en este caso al operador se le dio esa observación desde un inicio la Quinoa es muy sensible a la humedad entonces si abren el producto deben tener esas consideraciones deben forrarlo de esta forma con estas etiquetas con estos desecantes para que cuando llegue a puerto de destino no tenga ningún problema de producto de calidad entonces obviamente con eso ustedes ya salvaguardan la calidad del producto que es lo importante porque es su primera exportación y cuando llega llega un guiado mal estado malos ubicajes entonces le genera una mala impresión la primera vez que están tomando le están enviando un producto al comprador entonces esto es un punto esa parte es un punto crítico que lo hemos pasado todas las empresas todos los emprendedores que hemos realizado nuestra primera exportación entonces como le digo la recomendación sería eso lo otro el otro punto crítico es la programación ¿no? porque el cliente lo requiere requiere la cantidad requiere la calidad y sobre todo requiere la fecha que establece entonces para eso ustedes deben tener un flujo nosotros tenemos el flujo desde cosecha almacenamiento transporte procesamiento y el tema logístico ahora nosotros nunca siempre la recomendación es que los tiempos nunca sean justos porque siempre siempre les va a pasar que ustedes asumen que pueden tener el control de todos esos puntos pero por ejemplo nos pasó la planta ¿sabes qué? hay un cliente que está antes que tú y está procesando 150 toneladas y le va a demorar dos, tres días más de la que nosotros habíamos estimado entonces la recomendación es que en su flujo logístico ustedes identifiquen cuáles son esos puntos críticos y cuellos de botella para que puedan añadirle más tiempo y no quedar mal con el con el cliente ¿no? entonces básicamente eso sería bueno quería añadir algo primero bueno tiene recalcar también que me pasó lo mismo en mi caso ¿no? que uno arma los palets ¿no? bien bien bonitos y al llegar al pasar todos estos filtros desarman todo y lo vuelven a armar o sea como pueden entonces ahí yo creo que se puede se puede manejar un poco más asistiendo en mi caso como es el transporte aéreo uno puede ingresar entonces puedes verificar y si son dos palets obviamente no es mucho volumen se puede verificar personalmente el armado también ¿no? y lo segundo que quería recalcar con respecto al certificado de origen no sé como información para que lo tengan presente es que el certificado de origen uno lo tramita y lo tiene que enviar en físico a tu cliente o sea no es y eso es otro costo al cual uno incurre porque lo tiene que enviar por yo lo envío por DHL ¿no? entonces es un costo que por ejemplo yo no había asumido pero caballero me tocó me tocó ¿no? o sea reducir asumir ese costo porque no lo tenía previsto pero bueno eso acotando eso por ejemplo nosotros en la cotización siempre en los temas logísticos siempre varían o sea uno puede cotizar no sé un contenedor un FCL tomando como referencia 3.500 soles en todos los costos pero siempre salen este costos que no están o sea el operador no te detalla al 100% solamente te da los referenciales luego te lo regulariza con facturas y obviamente los 3.500 que uno tenía proyectado se convierten en 3.600 3.700 lo que fuese entonces también nuestra recomendación sería que en su cotización en los temas logísticos agregarle no sé nosotros le agregamos un porcentaje para cubrirnos para cubrirnos esos adicionales como también lo dice mi compañero entonces básicamente esa sería la recomendación porque si ha pasado que se manda la cotización a un precio y después de la cotización cuando se hace la corroboración de todas las actividades de toda la documentación de los costos para ver en qué se ha incidido siempre por A o por B por ejemplo la primera vez incidimos sobre el tema de embalaje nos rompieron todo y tuvimos que comprar nuevamente y un sobregasto etiquetar embalarlo nuevamente entonces nos generó un sobrecosto obviamente al cliente no le vamos a decir oye mira ese fue un gasto que nosotros tuvimos que asumir para no quedar mal con el cliente pero previamente se le dijo esto es lo que salió y mira esto es lo que te va a llegar yo creo que al cliente siéndole en general sincero mira sabes que va a llegar así el cliente ya toma sus previsiones y pues se va generando la confianza básicamente gracias Jonathan Leonardo me fue un ratito para poder conversar con ustedes y justamente lo que mencionan ellos nuevamente es sumamente importante porque es la experiencia propia es la experiencia directa y es justamente casuística que sirve a cada uno de ustedes para que lo puedan contemplar y tomar en cuenta de hecho un aliado estratégico va a ser el operador logístico con el cual ustedes trabajan entonces no es cosa también de juego poder elegirlo no es por un tema de precios sino que hay que hacer también una homologación que te permita bajo ciertas variables elegir el operador logístico más apropiado para que puedas trabajar y más si es tu primera exportación mencionaba Jonathan y mencionaba Leonardo que habían incurrido en costos que incluso ellos no habían considerado al primer momento de cotizar como es estos sobrecostos al pasar por Canal Rojo que es la desacomodación básicamente de los pales que habían enviado rotura de los embalajes y ponerlos nuevamente reemplazarlos entre otras cosas lo otro por ahí es hablar con el operador para mantener vigentes los precios que te mantienen durante un periodo de tiempo entonces sí mucho cuidado con eso porque al igual que los productos los servicios ofrecidos por los operadores o por las navieras cambian en el transcurso del tiempo porque finalmente los fletes se ajustan de acuerdo también al precio de petróleo y otros factores que puedan afectar al precio final recapitulando un poquito lo que mencionaba Claudia sí es importante hacer la distinción de que hay documentos que son regulares y documentos que van a ser tramitados de acuerdo a la naturaleza del producto o sea hablamos de documentos regulares que siempre cual fuera el producto van a tener que tramitarse hablamos de la factura comercial que bien habló Claudia y que es importante enfatizar que está no incluye el IGB la exportación está exonerada del impuesto general de las ventas tú no incluyes el 18% en el momento de facturar el packing list o lista de empaque que es el detalle básicamente de las mercancías que tú envías y es un documento que no tiene una validez legal pero que se ayuda al operador a poder saber cómo está acomodada tu carga o cómo la has enviado además de ello la guía de remisión que es un documento a nivel interno para el transporte interno para que pueda hacer ingreso al almacén o depósito el certificado de origen el 95% de las exportaciones de todas las empresas peruanas van dirigidas a países con los cuales tenemos acuerdos comerciales por ende las empresas que hacen gozo a este beneficio tramitan el certificado de origen lo mencionó Leonardo lo mencionó Jonathan la importancia que tiene el certificado de origen para su importador y por qué porque hace un ratito les estoy contando que la exportación está inafecta de pago de tributo ¿verdad? o sea no cargas ningún tipo de impuesto sin embargo el producto que es un producto extranjero en el país de destino pasa por un proceso de nacionalización llamado importación a ese proceso se están cargados los derechos e impuestos uno de esos derechos es el arancel ¿tienes el acuerdo comercial? sí ¿cómo puedes hacer exento el pago de ese arancel? presentando el certificado de origen es por eso que tu comprador te exige siempre el trámite del certificado de origen usualmente se tramita ante ADES Cámara de Comercio de Lima Sociedad Nacional de Industria COMEX y algunas cámaras en provincia sin embargo también hay algunos certificados de origen de autocertificación como es principalmente Estados Unidos Canadá además de ello hay certificados que sí tienen que ver con la naturaleza del producto hace un ratito Leonardo mencionaba yo también tuve que tramitar a través de la UCE ¿qué es la UCE? es la ventanilla única de comercio exterior es aquella plataforma que te permite gestionar todo documento de mercancía restringida Daniel ya me la estás haciendo difícil mercancía restringida mercancía restringida es aquel producto que necesita el permiso de un órgano de control por ejemplo Leonardo tiene chocolates es un producto procesado es un producto alimenticio hay un órgano de control en origen que valida que el producto cuenta con las medidas de inocuidad necesarias si ¿quién es? la dirección general de salud ambiental dije esa para fines de exportación usualmente el importador te puede pedir ¿sabes qué? de acuerdo a mi regulación en mi país me pide un certificado de libre venta o libre comercialización ¿qué es ese documento? es básicamente la constatación de que el producto tiene acá en origen en Perú un registro sanitario y ese registro sanitario definitivamente es validado por la autoridad competente entonces habrá productos que son restringidos sobre los cuales vas a tener que tramitar certificados específicos de acuerdo a la regulación del país de destino lo mismo sucede por ejemplo con Jonathan para la quinoa y el certificado fitosanitario para poder exportarlo al país de destino ya no lo emite DIGESA pero si lo emite SENASA a través de qué medio lo tramitas a través de la ventanilla única de comercio exterior sabiendo ya la documentación tanto regular y obligatoria de acuerdo a la naturaleza del producto Claudia coméntanos para cerrar con broche de oro el embarque al exterior ¿cuáles van a ser esos medios que tienen acá los emprendedores para poder hacer el envío? Así es Daniel vamos a dar ya por culminado nuestra presentación de mi primera exportación con PROM Perú en el cual damos pase al último paso que es el embarque al exterior y como bien lo señalaste nuestro operador logístico es nuestro principal socio estratégico para llevar a cabo nuestra operación de exportación por ello ustedes deben recurrir dependiendo la naturaleza del producto y por un modo de transporte marítimo un transporte el tema vía aérea o transporte vía terrestre entonces ustedes van a tener que evaluar a veces su estructuración de costos y gastos que vayan a asumir entonces dentro del portal les dice como bien lo señalé existen herramientas logísticas donde van a poder encontrar información acerca de un directorio el tema del cubicaje rutas marítimas rutas aéreas en el cual van a hacer un tema de simulación en base al embarque de origen hacia el país destino entonces ahí podrían conocer cuáles son las líneas que ofrecen diferentes tipos de servicios van a conocer cuáles son los días de tránsitos y aquí yo quisiera sobre todo preguntarles a nuestros invitados cómo es que ellos manejan el tema de la operatividad logística si bien es cierto ya nos levantaron algunos puntos muy importantes que ahí van con el tema de la agencia de carga le envía toda la operatividad ven el tema del documentario para ver quisiera que nos pueda comentar un poco de su experiencia contratando un servicio cuando ha sido su primera exportación bueno lo que nos como ya les comenté nuestro medio de transporte fue aéreo cómo tomamos esta decisión más que todo no vimos no evaluamos mucho precio sino por la naturaleza el producto como es un producto terminado el tema de chocolate es muy sensible al calor entonces y como es un volumen pequeño lo más conveniente era el transporte aéreo el más económico y lo más ideal para el producto entonces fueron esos los criterios que tomamos y decidimos el transporte aéreo y ya con el tema los detalles de la documentación como les comenté fue por un agente logístico agente de aduan en nuestro caso por ejemplo cómo evaluamos a un operador logístico a través de SUNAT identificamos la partida arancelaria del producto que manejamos y bueno ahí detalla el país de destino cantidad valor exportador pero también hay un item que detalla los operadores con los cuales trabajan entonces lo que hicimos fue enfocarnos en operadores que manejen el producto que nosotros queremos enviar entonces elegimos otra vez hicimos un filtro establecimos tres operadores evaluamos costo el tema de líneas de crédito experiencia manejo de carga eso por un punto por una parte por el otro nosotros por ejemplo como es carga a granel entonces se decidió que obviamente la carga por vía aérea es muy caro en nuestro caso lo más conveniente era transporte marítimo si bien es cierto el tiempo de tránsito es mayor que comparado al aéreo y obviamente por cada producto se va ajustando en el tema de chocolate obviamente como hacen referencia el tema de calor entonces si lo mandan en vía marítima no sé a un país que el tránsito sea más de 30 días puede dañar el producto entonces tienen que la elección del medio de transporte es de acuerdo a la naturaleza del producto también de acuerdo a la naturaleza pues de los costos porque si el cliente nos dice ¿sabes qué? necesito la quinoa para cada dos días ok entonces podemos enviarlo se me ocurre por vía aérea pero obviamente el precio sería mucho mayor entonces se le da las opciones al cliente lo requieres para esta fecha el precio sería este precio si lo requieres a través de este medio tienes esa cotización entonces la recomendación es darle alternativas al cliente para que trate de tener las mejores opciones y puedan este y puedan ver qué medio de transporte se puede adecuar más a su producto gracias Jonathan vemos nuevamente que cada decisión tomada por nuestros exportadores ha sido una una decisión sesuda una decisión basada en información que previamente han recabado para poder hacerlo y esa es la la lección que debe dejar la presentación de mi primera exportación el día de hoy más allá de todos los alcances que se han venido desarrollando a lo largo de esta presentación es que un punto clave va a ser la capacitación constante no crean que con esta primera capacitación de más de 3 horas van a salir y van a poder exportar es imposible es imposible y sería totalmente mentira poder engañarlos de esa manera lo que sí les digo es que con esta presentación ustedes van a tener otro chip van a poder saber la responsabilidad y el trabajo que se viene atrás de convertirse en un empresario exportador pero que tampoco es difícil y es algo que caracteriza mucho a los peruanos y es que somos perseverantes y que finalmente luchamos y nos las ingeniamos para lograr los objetivos ¿en cancha de quién está? en cancha de ustedes la decisión ¿quién la toma? la toma ustedes no la toma el Estado no la toma el Congreso no la toma nadie la toman ustedes entonces está en su cancha para poder cerrar y despedir después con grandes aplausos a nuestros participantes sí Claudia te voy a pedir que recapitules los siete pasos que hemos visto el día de hoy para que lo puedan tener en cuenta nuestros participantes y puedan seguir repasándolo ojo no solamente quédense con esta presentación sino que también busquen temas que tengan relación para profundizar un poco más para investigar para luego venir a la plataforma de atención al exportador y consultar y profundizar en ese tema y poder así dilucidar las consultas que puedan tener sobre ello lo importante es que no se queden con interrogantes que esas interrogantes puedan ser resueltas pero esas interrogantes van a ser resueltas de acuerdo a la búsqueda de información que también ustedes vayan a hacer y acudiendo también a los canales que son los más adecuados la plataforma de atención al exportador está totalmente disponible para ustedes tienen la plataforma vía telefónica que es 604-5601 de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y tienen los correos SAE y SAE1 arroba promperu.got.p donde pueden tener mayor información ahora que hoy va a cerrar con los puntos damos brevemente un espacio de 5 minutos para preguntas y ya cerramos la presentación del día de hoy así es Daniel ya para culminar vamos a recapitular hemos visto el primer paso el potencial exportador en el cual abarcamos el tema de la formalización como punto central sobre todo vernos si es persona natural con negocio o persona jurídica también es importante que ustedes pueden evaluar en tanto el tema de desarrollar un plan de negocio de exportación ver el tema del manejo de la oferta exportable y sobre todo ver la adaptación del producto ya como segundo paso vemos el estudio de mercado un punto muy importante para podernos incursionar a los mercados internacionales ver análisis de la demanda de la oferta y en el caso del tercer punto vemos el tema del producto en sí el tema de la adaptación hacemos un tema de un punto agregado la adaptación del mismo producto la presentación vimos aquí a través de industrias tinky un poco la presentación de sus productos así mismo también tenemos que ver el tema del contacto comercial cuando ya vemos el punto del tema de la promoción comercial previamente podemos participar en caso de eventos de promoción comercial como son ferias internacionales son ruedas de negocios misiones entre otros eventos en el cual ustedes tienen la oportunidad para poder participar y al igual poder incursionar a través del comercio electrónico como una vía para poder generar un tema de presencia digital a través de las redes sociales los canales el tema de desarrollar una plataforma web y entre otros puntos también tenemos ya involucrado el tema del contacto cuando ese cliente ya hemos recibido la oferta llamamos la contraoferta firmamos un contrato de compra de venta internacional para luego ya involucrarnos en el tema de la operatividad ahí vamos el tema de los trámites de aduana vemos todo ya contratamos un agente de aduana si es necesario o en el caso de tomar contacto con una agencia de carga para ver el último pase que son trámites al exterior ahora voy a dar pase a alguna persona que estuviese interesada en hacer preguntas a ver Carmen nos podría solo el tema del drog va algo breve claro parte de la presentación de hoy es un poco recoger el tema de las experiencias en el caso del drog sabemos que es un régimen en el cual podemos el tema de beneficiar el tema de derechos de la vacación arancelaria entonces actualmente manejamos un 3% del tema del drog claramente se da cuando importamos parte de nuestro producto que por ejemplo exportamos la quinoa y en los sacos tenemos importados esos sacos ¿no? el envase entonces si importamos ciertos insumos materiales nos podemos acoger en ese beneficio del 3% del valor exportado a ver alguna pregunta alguna pregunta a nuestros invitados claro puede dejarla en recepción muchas gracias en recepción sí a ver Carmen nos podría apoyar ante todo felicitaciones a cada uno de los expositores mi pregunta es la siguiente han visto exportaciones de valor de nivel grado como sistema como productos agropecuarios pero no han visto por ejemplo manufactura de segundo y tercer grado como dispositivos electrónicos fabricados acá procesadores manufactura de tecnología si nos podrían dar mayor alcance ante ello gracias lo que pasa es si en este caso la participación de nuestro panel era básicamente por el manejo de productos agroindustriales la figura no cambia mucho si hablamos de dispositivos electrónicos si hablamos de cualquier bien lo que si hay que tener previamente desarrollado es igual un plan de negocios el tratamiento logístico definitivamente va a ser totalmente distinto a nivel de seguro vas a tener que asegurar la carga porque seguramente es un producto sumamente costoso pero no cambia la operatividad la operatividad y el proceso de investigación de desarrollo de plan de negocio estudio de mercado adaptación de producto promoción comercial porque al igual que ellos han participado en ferias especializadas para encontrar a compradores interesados en productos agroindustriales lo mismo sucede para poder promover productos electrónicos habrán ferias especializadas en las cuales ustedes se sentarán a poder mostrar sus productos y a poder negociar una posibilidad de venta con un comprador internacional si me preguntan Daniel lo que dijeron con respecto a promoción comercial la página web los brochures la tarjeta lo mismo se mantiene es un estándar sea cual fuera el producto el procedimiento se mantiene lo que si cambia seguramente es la logística y la tramitología en cuanto a los certificados que se van a tener que adjuntar al despacho de exportación buenas tardes quisiera preguntar hay alguna manera de evitar la estafa en cuestión de por ejemplo yo estoy exportando una mercadería y pongamos que el importador yo le llego a dar y no me paga de alguna manera algún mecanismo algo así para asegurar que el pago se cumple el pago evitarla no pero si reducir riesgos reducir riesgos los participantes mencionaban que se apoyaban en algunas herramientas que te permitía a ti hacer un diagnóstico crediticio de esa empresa otra cosa es el poder de negociación que tu vas a poder tener de acuerdo a tu producto si tu tienes un producto altamente diferenciado seguramente el poder de negociación que vas a tener va a ser mucho mayor y las condiciones que vas a establecer para poder establecer este proceso de negociación van a ser favorables a ti de alguna manera como de repente pedir el 70% de adelanto del producto y una vez enviado el 30% y ese 70% cubría de repente tus costos de producción y el 30% que estaba en juego era tu margen si hablamos de una cantidad mucho mayor definitivamente como lo mencionó Jonathan hace un rato utilizar una carta de crédito donde va a estar como garante un banco y este banco lo que va a hacer es validar la documentación de acuerdo al contrato previamente registrado entonces ¿hay forma de evitarlo? sí hay forma de evitarlo reduciendo el riesgo gracias buenas respecto a la fecha de vencimiento del producto en este caso de la quinoa por ejemplo y sus propiedades que tiene ¿qué entidad es la que te certifica? y otra pregunta es si por ejemplo la quiero llevar a China ¿tiene que estar en chino o lo puedo hacer en inglés también la parte de etiquetado? la validación obviamente por norma técnica obviamente el cliente también te pide un análisis y tú puedes hacer un análisis de vida útil y puedes presentar ese documento tienes varios laboratorios para cotizar varios que realizan el análisis es de vida útil entonces ahí te puedes dar cuenta cuánto dura exactamente tu producto pero como referencia tenemos dos años como granel la lista de laboratorios por si acaso la tienes referida en DIGESA en DIGESA tienen los laboratorios que realizan distintas pruebas para distintos productos entonces ahí tienen los laboratorios acreditados no es que haya un solo organismo que te indique esta prueba y esa solicitud básicamente del usuario y hay una norma técnica que también establece estos estándares para la producción de quinoa a nivel nacional la otra pregunta a ver para hacerte sincero nosotros todavía no mandamos a China pero lo que requiere el cliente o sea tienes que ver la normativa en la cual te exige el tema del etiquetado o el tema de empacado o lo que fuese eso lo puedes por ejemplo verificar en Senasa ahí están los requisitos que tiene que cumplir cada producto de acuerdo a la partida arancelaria tienes por ejemplo hay una plataforma así como el TreyMac que es el MacPack que te indica los las barreras de acceso sobre la partida arancelaria que tiene tu producto entonces puedes verificar ahí también y el otro punto sería pues puedes tomar contacto acá en PromPerú mencionarle cuáles son los requisitos si es en inglés pero eso va a depender no lo sé porque no podría decirte pero fin y al cabo de la normativa principalmente y también del cliente tal vez hace un reempaque para Estados Unidos y te lo solicite en inglés no lo sé pero tendrías que fijarte en la normativa y sobre eso verificar ten en cuenta de nada más que estas reglamentaciones son impuestas por los países de destino en función a salvaguardar la salud de las personas que consumen estos productos entonces si va a ser obligatorio que esté en el idioma oficial del país de destino porque es la manera a través de la cual se va a informar que es lo que está adquiriendo es lo mismo que si tú me dices acá ingresa un producto americano y este producto americano ingresa en idioma inglés DGESA lo va a observar porque finalmente el común denominador de la población peruana no es que todos hablen inglés y tengan la capacidad para poder traducir la información principal que contiene la etiqueta entonces si va a ser obligatorio o principalmente van a tener que considerarse en el idioma oficial del país al cual se va a ingresar el producto sin más que decir agradecemos el día de hoy su participación ya por temas de tiempo se nos complica recibir otras preguntas pero si tienen mayores preguntas tienen la plataforma de atención exportador vayan vía telefónica vía presencial vía correo electrónico hace un ratito un señor nos mostró la encuesta por favor la encuesta llénenlo si les gustó la presentación llénen con comentarios si no les gustó también llénenlos porque eso nos ayuda a mejorar continuamente estas actividades de capacitación se dan continuamente todos los miércoles del año en este caso fue de manera presencial la otra semana será de manera digital a través de Facebook Live pero el portal miércoles del exportador ustedes podrán enterarse cómo y qué actividades se desarrollarán semana a semana no seamos desagradecidos despidamos con un fuerte aplauso el día de hoy a nuestros ponentes Leonardo de la empresa Tiki y Jonathan de la empresa Pablo les agradecemos nuevamente Leonardo y Jonathan su participación creo que ha sido muy enriquecedora ayuda a que los empresarios o emprendedores el día de hoy tomen en consideración toda esta casuística muy rica que han venido viviendo a lo largo de los años de perseverancia y mucho trabajo en la empresa en la cual ustedes tienen a cargo el día de hoy gracias